¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes. El día de hoy les traigo un haul de ropa súper bonita de Shein. Tengo aquí a mi lado todas las prendas. Súper, estoy obsesionada, de verdad. Me encanta la nueva tendencia, como que ya primavera, colores más llamativos. Me encanta. Entonces van a ver muchísimo color el día de hoy porque ya estoy como actualizando mi closet para la primavera-verano. Entonces me aloqué con el color. Pero bueno, antes de seguir, les quiero recomendar que siempre estén atentas a la página de Shein porque de verdad que tienen muchísimos descuentos. Pero antes de eso, entras siempre a Letyshops y activa el cashback porque así vas a recuperar parte del dinero gastado en tus pedidos de Shein o de otras tiendas. A lo mejor ya conocían Letyshops, a lo mejor no. Yo ya se los había comentado en otros videos y me parece increíble porque de verdad que no tienes que hacer nada y solo con un clic recuperas dinero. El cashback es un dinero que Letyshops les da por registrarse en su página web, entrar a una página y hacer una compra pero a través de su plataforma. Y tienen una lista enorme de tiendas, trabajan con Stradivarius, Shein, Walmart, Adidas, Coppel y un sinfín de tiendas que son más de $3,300. A veces dan desde un 5% hasta un 10%. Y lo mejor es que a veces tienen cashback aumentado que suben en ciertas tiendas día a día pero son ofertas limitadas entonces hay que estar como al pendiente. Y estas ofertas flash devuelven hasta 10 veces más del dinero y el cashback aumenta hasta un 50% del pedido. Está súper fácil. Si tú acostumbras comprar en el celular, lo único que tienes que hacer es instalar la aplicación en tu celular y comprar a través de esa aplicación o si prefieres comprar en computadora o en tu laptop. Lo único que tienes que hacer es instalar la extensión en tu navegador. Ya que entres a una página o una tienda online, te va a salir al lado si el cashback está disponible. Lo único que tienes que hacer es darle clic en activar cashback y listo. Les voy a dejar los links en la descripción de descarga para que lo vean porque de verdad valen muchísimo la pena. No tienes que hacer nada, solo te registras y ya ahorras dinero en tus próximas compras. Y ahora sí, vamos a comenzar. Lo primero que tengo aquí es esta blusita verde y de hecho esta la pedí en dos colores. Ahorita les voy a mostrar la otra porque de verdad me gustó tanto y no me pude decidir que dije ok, la voy a pedir en verdecito y en azulito. Me encantó este tipo como corset, tiene tirantitos, súper fresca. Estos solanes de aquí y de abajo me encantan. Es stretch, súper fresca y de verdad ya me la probé. Es la cosa más cómoda, fresca, bonita del mundo. Les digo, la pedí en este verde y también en un azulito que igual se los voy a estar modelando por aquí. Y esta la pedí en talla S. Voy a tratar de ya decirles siempre mis tallas porque veo que les sirve mucho como referencia. Entonces esta la pedí en talla S. Ah, también pedí cositas como neutras. Me está gustando mucho la ropa, bueno no, no, o sea así neutra. Como beige, cafecito, ese tipo de colores o de tonalidades. Y esta blusa me encantó. Es un top café, la tela es medio brillosilla. Igual es tela stretch y arma súper súper bonito. El cuello es como halter y en la parte de atrás tiene los dos tirantes normales. Y aquí en el busto tiene un corrugadito y después tiene un corte y termina así como que en B abierta. Y es muy muy linda. Esta con unos tipos pantalones a la cintura negros o unos shorts negros. Se ve súper súper bonito. Y esta la pedí en talla S también. He visto igual que se ha puesto mucho en tendencia o muy de moda como este tipo de blusitas, tops, tejiditos. De hecho el otro día fui a Stradivarius y hay miles de cosas, hasta bolsas, como bolsas tejidas. Y está súper lindo. Este es de florecitas, de margaritas. Es completamente beige. Solo que este lo pedí, creo que es talla S. Ah no, es que es única talla. Con razón. Porque la verdad es que sí me quedó un poquito grande. O sea, tampoco gigante, pero sí se abre un poquito el asunto. Entonces sí viene un poco grande. Este es más enlace como... Creo que lo usaré más en la playa, como encima del traje de baño. Pedí igual este top. Este es como tela de suéter. Entonces no sé qué tanto calor me vaya a dar. Porque de verdad que aquí, donde yo vivo, hace muchísimo calor. Pero bueno, es un topsito. O sea, dije, igual y por estar corto y ser de tirantes no me da tanto calor. No lo sé, no lo he probado como en el día a día. Pero está súper lindo. Me gusta como el estilo blanco y negro. Lo pedí más como para la noche igual. Con unos shorts negros o pantalón negro. Una faldita negra, algo así. Y este es talla S también. También es stretch. Siento que... No sé si haya talla XS, pero probablemente si hay talla XS creo que me hubiera quedado un poquito mejor. Porque de todas maneras se estira. Seguimos con las prendas en color beige. Bueno, este no es beige. Este es como igual cafecito. Como khaki. Igual strapless con el efecto corrugadito. De hecho tiene más o menos el mismo efecto de que corrugado y acá termina en un corte. Pero este tiene botoncitos y es completamente strapless. Y también creo que casi todas las telas son de que estiran. Este es talla S también. Igual he visto que están como muy en tendencia las prendas en parches. O sea, como mitad una tela, luego mitad otra. Me gustó esta. Fíjense que creí que esto era blanco, pero es gris. Y lo he visto en mezclillas. O sea, como que pantalones en mezclillas hay diferentes tonalidades. Y como que están cortados y unidos. O sea, sí, básicamente en parches. Y también lo estoy viendo en blusitas. Y este es como que la parte negra es un poquito más corta que la gris. Me encantó. Es un top también. Estira un poquito. Y este es talla S. Y de este estilo también pedí varias cositas. Les digo que había como muchas cosas de esta tendencia. Y la verdad me gustó. Esta combinación se me hizo súper original. Y aparte lo que tiene en medio. Ay, como que no la he encontrado. Es color como verde esmeralda. En medio tiene un tipo verde bandera. Con un cordoncito. No sé, la verdad está súper raro. Original me gusta. Y del otro lado tiene un azulito. También es una tela. Estas telas sí están súper delgadita, fresca. Súper suavecita. Y esta creo que igual es talla S. Sí, talla S. Esta me encantó. Esta es súper original. O sea, con unos jeans a la cintura tipo mom. Ah, y hablando de jeans. Pedí. Ya tenía muchas ganas de unos jeans o pantalones blancos a la cintura estilo mom. Y me animé a pedir en Shein. Creo que no he pedido muchos pantalones de mezclilla. Siento que ese sería un buen video. Como hacer un haul, pero de puros pantalones de mezclilla de todos los estilos de Shein. Para ver qué tal arman. Este lo pedí en talla XS. Pero sentí que, o sea, sí me quedó bien de la cintura. Pero como que siento que, para empezar, esta tela no estira nada. O sea, sí fue como un poco dificultoso ponérmelo. Por la parte de las pompis. O sea, como que no estira. Entonces al ponértelo como que, ah, en la cintura queda bien. Pero ya aquí sí como que me aprieta bastante. Entonces siento que si hubiera sido una tela como un poquito más stretch hubiera estado perfecto. La verdad la calidad de la mezclilla está súper bien. Me gusta el detalle de como las costuras en café. Pero no son muy cómodos. Por eso que les cuento de que aquí está más chico. Aquí tenemos otra blusita con la tendencia de parches. Igual es un top. Siento que tengo que pedir más blusas como largas que no sean tops. Porque a veces la verdad es que sí se me antoja usar algo larguito. Pero como toda la tendencia es tops. O sea, la otra vez entré a Shein, a la parte de blusas. Y como que no vi nada que me guste, me llame demasiado la atención. Siento que me tengo que dar la tarea de buscar más prendas largas. Pero bueno, este es el topsito igual. Súper lindo de parches de diferentes tonos. Y en la parte de atrás es más corta. Bueno, no es que sea más corta. Simplemente que acá tiene como un pico. Súper lindo. Igual la tela súper suavecita, stretch. Y este seguramente también es talla S. Me animé a pedir una bolsita de estas como súper chiquitas, cortas. Esta creí que era blanca, pero es beige. Pero igual me gustó. Digo, no se ve como la bolsa más lujosa. Pero la verdad, por lo que es. Tiene esta correa que tú le puedes ajustar el strap. Yo se la puse en el penúltimo. Pero creo que aguantaría más en el último. Para que se vea más del estilo como que es de bolsas gorditas. Y me gustó. La verdad, está cómoda. La he estado usando. Porque queda como que justo perfecto para sacar aquí las cosas y te queda súper a la mano. Y está bastante amplia por dentro. De estas bolsas quiero pedir otras incluso más chiquitas y en colores como lila, azulito, azul bebé y así. Lo siguiente es este top que en realidad es como top suéter y ya que lo veo en persona sí lo siento como muy grande. Creí que era chiquito, chiquito como los otros tops que les estaba mostrando. Y es talla S. No me acuerdo si había XS, pero aún así es tela tipo suéter. Igual estira un montón. Pero me encantó el estilo con verde limón aquí. Pero sí creí que iba a ser como un topsito más pegadito, más chiquito. Entonces no sé, no sé, no sé cómo lo usaría. Pedí igual este tipo chalequito. Y este lo pedí para usar encima de... Ay, este sí está diminuto. Ay, miren, lo pedí para usar encima de tipo estas blusas, camisas de botones, tipo vestido y que te pones el chalequito encima. Y este me gustó porque me gusta cuando se ven como pegados y chiquitos. Entonces como que te arman más la figura. Pero de hecho se parece a esta blusa que tengo ahorita. Esta la compré en Estradivario, se parece muchísimo. Esta para que vean igual es como que... Bueno, no es suéter, es tejida, pero está súper suave. De hecho está más suave que la que tengo puesta. Es una delicia. Y esta la pedí en talla. Ah, es única talla. Vi esta como blusita, camisita, polo, sin tirantes. Digo, sin mangas. Pero me encantó el color. Me gustó el estilo del cuellito y que no tenga mangas. Y aquí está como que el escótico robadito. Igual siento que como que muy estilo dos mil noventas. Con unos jeans, unos mom jeans. Se ve súper lindo. Incluso la bolsita. Vesh. Se ve muy cute. Ay, me asustó en el espejo. Soy yo. Y de ropa, sport o para hacer ejercicio, pedí tres prendas. Porque en las mañanas y en las tardes saco a pasear a oso, a mi perro. Entonces, para tener ropa para caminar adecuada, pedí estos leggings en talla S. Que estos me encantaron porque igual siempre que saco a caminar a mi perro, yo nunca tengo donde poner mi celular y lo pongo de que entre mi calzón y mi legging. Y este me gustó porque tiene acá justo un lugarcito especial para el celular. Y ahí queda. También están súper súper cómodos. Estos son gris que tienen las rayas, las franjas negras. Y lo pedí para combinar con igual esta blusita top gris que tiene atrás su capuchita. Y es bastante básica. La verdad me gustó como muy simple, pero a la vez cute. El color combina súper bien con los leggings. Y también pedí esta blanca. Solo que esta sí sería para usar con un sports bra, un topcito abajo. Porque uno, el color está súper transparente. O sea, la tela está súper transparente. Y además está muy amplio de acá. O sea, es de esas que te pones encima del sports bra. Y la pedí en blanco. Como para variarle un poco. Espalda cruzada súper linda. Y eso fue todo por el haul de hoy. Pero de hecho ya me llegaron otros paquetes. Porque les tengo otro haul próximamente. Entonces estén pendientes. Recuerdo que les dejo en la descripción los links de Letyshops. Para que si van a comprar en Shein o en cualquier otra tienda. Aprovechen y les devuelvan un poquito de dinero. Es como descuento. Y también les voy a dejar los links de todas las prendas en la parte de la descripción. Y no te olvides de seguirme en mis otras redes sociales. Se las voy a dejar por aquí. Y sí, eso es todo. Yo los quiero muchísimo. Y los veo en el próximo video. Bye.